¿Lo escucharon ustedes? Así es que arranquemos por el tema que estaba adelantando justamente yo y que involucra a Wilfretes, que entre otras cosas lanzó un título bastante fuerte y decía lo que tienen ahí en pantalla. Los ansiolíticos no son la solución. Él hace referencia a un problema efectivamente mental, emocional y que tiene que ver con la ansiedad. Muy delicado realmente como para tomarlo con pinzas, decía yo, y con mucha responsabilidad. Adelante Sebastián, ¿qué fue lo que ocurrió? Sí, desde la semana pasada se habla de que Wilfretes atraviesa como una especie de crisis de ansiedad. Nos enterábamos a través de ciertos posteos que hacía Marilín Abogado en Instagram, en donde ella contaba que Wilfretes estaba pasando por una situación complicada, llevaba cuatro noches sin dormir. Luego de esto, Wilfretes se borra de las redes sociales, borra la foto perfil que tenía en Instagram, elimina todas las fotos que tenía en Instagram y finalmente reaparece el día de ayer con este video en el que habla sobre su situación con respecto a la ansiedad, a los cuadros de ansiedad que él atraviesa. Veamos el material. Tuve una pequeña recaída, es la segunda vez que me pasa este año. Estuve cuatro noches con insomnio, pero sin dormir un solo sueño. Seis de la mañana amanecía y yo todavía despierto, entonces me levantaba nomás allá. Si yo me lo tomaba mucho a pecho, probablemente hoy no estaría bien. Yo encontré una ayuda de una persona que pasó por lo mismo en España, que se llama Eric. Me ayudó muchísimo, dejé de consumir ansiolíticos en ese mismo año, que me tenían prácticamente todos los días drogado, ahí todo dormido. Yo dormía, pero me despertaba el día siguiente todo así lánguido. Horrible, horrible la verdad. Hay que lucharla y hay que pelearla todos los días, pero no encerrarse en los ansiolíticos, porque los ansiolíticos no son la solución. Lo único que te puedo decir a vos que estás pasando por esto es mucha fuerza, busca ayuda, busca ayuda espiritual, no te encierres en los ansiolíticos porque no es la solución. Bueno, ahí está Will contando su experiencia e incluso ya dando algún tipo de indicación médica con respecto al tratamiento de la ansiedad. Salió al paso de esto que dice Will Fretes que tiene, que es ansiedad, Freddy Vera, el churero. Le preguntaron en Instagram qué opina, ya que bueno, él es como un detractor así público de Marilina y Will y él respondió lo siguiente. Vamos con el material. Dormía. Chure, ¿crees que Will está realmente con el problema de la ansiedad porque te volvió a postear sobre eso? Yo creo que es resaca nomás. No creo que sea una ansiedad porque la ansiedad no se cura comprender o apagar las redes sociales. Porque desapareces de las redes, te vas y tomas caña porque ahí había una botella de ron y después de unos días ya te curas, no funciona así. Se está burlando de algo que existe, de algo que es real, de algo que no se puede joder. Yo creo que es resaca con todo el tiempo y cauca acá y se acabó también el narcisismo. Se acabó hace poco la serie, ya no tiene la atención de todo el mundo. Busca la atención de la gente y ahora va a lanzar un nuevo tema. Entonces es una forma de marketing. Burlarse de sus seguidores, mediocre, cretino partida, que creen todo lo que ellos hacen. Eso no es ansiedad. Eso es burlarse de la gente en las redes sociales. No con que apagues y prendas tus redes sociales te curas de eso. No es así, con caña mucho menos. No, señor. Estaba preguntando nomás acá, Will le da al trago había sido, porque yo nunca lo vi, por lo visto, según el chulero. Bueno, pero en fin, retrocediendo hasta el material de Will Fretes, yo creo que hay cosas... Fuertes. ...preocupantes en lo que dice Will. Una cosa es la experiencia que él haya tenido. No sé ni siquiera si fue diagnosticado por un profesional, me imagino que sí. Por eso tomaba ansiolíticos, pues la mayoría de los ansiolíticos son con prescripción médica. Pero vos no le podés andar diciendo a la gente, si tenés ansiedad, buscá ayuda espiritual y no te encierres en lo ansiolítico. Hay gente que está siguiendo un tratamiento con ansiolíticos. Vos le estás instando a que automáticamente corten ese tipo de tratamientos. Y no sé si esa fue la intención, por ahí se expresó mal. Pero creo que, repito, esto hay que abordarlo con mucha más responsabilidad. O sea, realmente esperaba que los roles se invirtieran. Esperaba que lo que diga el churero lo diga Will. Y lo que dijo Will por ahí lo diga el churero. Pues me encontré con la sorpresa de que Will estaba instando a la gente de que no se encierren los ansiolíticos y compañía. Me parece bien. Yo también soy partidario de que no te llenen de drogas en algún momento. Pero lo ideal es decirle a la gente que vaya con un profesional y no contarle tu experiencia como es algo que le puede funcionar a todo el mundo. Yo creo que ahí estaba justamente esa pieza que no encajó bien en el video de Will. Porque él hablaba desde su experiencia y normalmente es lo que hay que hacer. Hablar desde tu experiencia. Pero la pieza la que no encajó, al menos yo creo que es en cómo comunicas eso. Cómo contás o cómo aconsejás. Es sumamente delicado. Sí, hay demasiados puntos importantes cuando vas a hablar de temas como esto. Bueno, de la salud luego. Y pasa muchísimo, qué sé yo, nutricionista o gente que sigue algún tipo de filosofía de no comer carne o de comer solamente carne o de no tomar esto o no tomar aquello. O sea, siempre hay que tener en cuenta muchas cosas. Y la forma en comunicar es demasiado importante. Y él, me refiero a Will, debería de saber esto. Más aún cuando él es paciente de eso que él mismo está contando. Entonces, yo creo que él es el que debe estar mucho más informado que cualquiera de nosotros. Digo, en la forma de hablar, de referirte, de contar lo que te pasa, de cómo lo estás enfrentando. Porque de por ahí él dice, a mí, o quiso decir, a mí no me ayudó mucho la medicación. Yo probé con esto y me funcionó. Eso es muy diferente a decir, suspende la medicación porque eso no te cierres en eso porque eso no es la solución. Y mira que hay gente que sigue tratamiento y que sí es la solución. Por eso digo, está bien que vos hables de tu experiencia. Pero hay mucha responsabilidad al decir, no te cierres a esto porque esa no es la solución. Entonces, si a mí me funciona de alguna manera, no significa que a todos les va a funcionar. Aparte, Will contó que dos veces le pasó eso y que le pasó el que no podía dormir. Y realmente un ataque de ansiedad, no, es solamente el no poder dormir. O sea, es mucho más que eso. Mucho más complejo. Claro, a Will le pasó dos veces y él ya está dando un consejo que me parece súper grave. Y si es cierto, como dice el churero, que es todo para un marketing porque luego va a sacar una canción, qué sé yo, hablando de lo que pasó, de todo eso, es muy demasiado fuerte. O sea, corten el internet, chicos. Disculpenme. Pero la canción tiene que ver con ese tema. No, no, no. Ah, no, no. La canción es que que lanza hoy una pandemia. Lo que faltó en su relato, incluso hay una parte, ustedes se acuerdan que dice, a mí me ayudó mucho un amigo que se llama Eric. Entonces uno pregunta, ¿quién carajo es Eric? Claro, lo que por ahí faltó. ¿Qué hace Eric, bro? Claro, o por ahí era un profesional. Lo que faltó es eso. Contar que un médico, qué sé yo. Recurrir a un profesional, que ir a un médico. Y después sí. Eric tiene una fundación. Y después sí, la parte espiritual, digamos. Sí. Si quieres. Yo tampoco estoy en contra de que la gente por ahí se apoye espiritualmente, ¿verdad? Claro, decisión personal. Pero está científicamente comprobado que la depresión, la ansiedad y compañía son desequilibrios hormonales también, ¿entendés? También, sí. O sea, en nuestro estómago regularmente está el problema. Cuando nuestro estómago está produciendo ciertas sustancias químicas que nos ayudan a llevar una vida normal, vos tenés un desequilibrio o estás triste, estás ansioso y eso se controla regularmente con medicamentos. Después están las terapias y después seguramente adicionalmente también puedas hacerlo espiritualmente. Por eso es un todo. Sí. No hay que instarle a la gente a cerrarse en un rincón porque en vez de ayudarles, les estamos limitando a la ayuda que pueden recibir. Lo que sí es que no hay que apegarse al ansiolítico. Eso sí. Claro. Yo llegué a tomar posprescripción. No, yo le tengo un cagazo al ansiolítico. No, no, yo llegué, tomé una sola vez, pero el médico me lo recetó y fue así una tableta y se terminó. A mí no se terminó. Yo le tengo un cagazo al ansiolítico. Sí, yo creo que es lo que vos mencionabas, Arturo, ¿verdad? Y él lo pasa mucho con la gente, tal vez no mucho con Will, pero ya que hizo la misma referencia, hablo de la gente, por ejemplo, que practica mucho la fe o que va a la iglesia o indistintamente a cualquier tipo de creencia o religión que tengan, es que te quieren alejar de la ciencia. No, o sea, la ciencia no solamente lo que crees, solamente esto, y no funciona así. O sea, lo que crean es un versus. La ciencia versus tu creencia, versus tu fe. Y que si te medicás, lo que es que no tenés mucha fe. Y no es así. Es que está bien que cada uno crea también es lo que quiere. O sea, vos podés ir en nombre de lo que creas junto a un profesional, a un médico que estudió 10 años de su vida y tiene 10 años de experiencia encima de los 10 que estudió, para que te puedan medicar y en nombre de lo que vos crees te puedes sanar o recuperar o estar mejor. O sea, esa guerra absurda de la ciencia versus la fe es muy, muy, muy mala. Sí, es muy perjudicial, por sobre todo. ¿Nati, querías cerrar con algo? No, continuando lo que dice César, está bien en lo que uno cree. Lo que está mal es aconsejar mal, o sea, no estar realmente informado y capacitado para dar un consejo. Yo no sé si Will, yo no sé si él lo hace por marketing, sí hay una casualidad medio extraña de que él dice que tiene ansiedad y se borra y casualmente reaparece con un tema nuevo. Hay una casualidad. Lo que sí es de entender es que consultó una vez no más. Porque así hablando rápido, hay como varios grados de ansiedad, está el que vos podés tratar simplemente con una terapia psicológica y por lo que veo la que él tiene ya es con un psiquiatra, por eso él dice que consumió ansiolíticos. Por lo visto él se fue una vez no más al médico porque si es que a él le pasaba esto de que se despertaba al día siguiente todo lánguido y no sé qué, vos vas nuevamente a la consulta y le decías a tu médico, ¿sabes qué? Esto me está pasando con este medicamento y tu médico te dice vamos a hacer esto. O sea, nadie te llena de drogas y nadie te dice toma, toma, toma. Muy bien. O sea, vos tenés que ir a consultar semana tras semana, por lo visto Will se fue una vez de un tratamiento progresivo, ¿verdad? Claro, es así para todo el mundo ese tratamiento. Exactamente y vos sabes que también que sea tu red social, tu celular y compañía, pero para hablar en este o a través de este aparatito también hay que tener cuidado y cierta preparación porque le podés estar metiendo en otro problema a gente que ya está arrastrando, un problema bastante delicado, solo eso. Así es que vamos rápido.